bueno amigos entonces ya regresamos aquí ya julio pues bueno al menos julio anda ahí pero ya casi el 100 va julio ahorita lo pusimos aquí que nos acompaña de la vacuna que me pusieron va me duele si para caminar pero ahí poco a poco pero igual forma ahí lo tenemos más que preguntando basura para que no esté sucio aquí pues al menos está ayudando en algo uno le dejan cabal o de dos va ajá cabal vamos a ver ahí está cabal va ajá ahí está cabal y tomás que no lo que pasa es que miren pues aquel es el albañil va y saber a cobrar veníamos sí a cobrar y qué onda soy no hubo pago o no vino el muchacho no es que no vino el muchacho es que me dijo que se había atrasado ah mi hueá ah mi hueá de repente cae vaya entonces pues este pero es que ahí hay que hay que enderezarlo bien bien porque aquí hay falta bien bien para enderezarse pero bueno amigos entonces así va quedando miren ya lo que es donde va la lámina me va bien bien la lámina miren como va quedando poco a poco lo vamos levantando mira ve una y medio pues que no ahí ve ahí está pero meñaron esta ve ¿cuál? es que esta estaba aquí esta estaba aquí yo lo hice así un poquito para que enderezara pero esta si la meñaron ahorita ya ya se meñó mira ahí está ahí está es que ahí se meñó ah se meñó la otra esta no le estoy diciendo si se meñó se corrió esa es que si se corre una toda se corre si se corren una todas se corren como tiene sus canaletas ahí está ya aquí está ya con el peso baja si con la clavada ajá con la clavada ahí va a bajar cabal ahí con la bajada ajá igual forma vos vos albañil te hablan a él a quien a mí vos a vos no no te viene ¿está construyendo ahí? ¿qué es acá? no más no más ¿es a vos, ma? no ¿qué está construyendo ahí? no sé ¿el albañil? no, yo no sé cuál de los dos ¿qué pasó? cuénteme ¿quiénes dio permiso de construir ahí? a la cara permiso ¿para qué? ¿por qué están construyendo esa galera ahí? ¿y a quién le tenemos que pedir permiso o qué? ¿cuál? de casacas ¿quién le dio permiso ahí o mi esposo le dio permiso? ¿y quién es tu esposo para que nos dé permiso o cómo así? ¿cómo no le estoy entendiendo? sí, lo conozco pero no sé no doy por qué o por qué le tengo que pedir permiso a él ¿usted tiene que pedirle permiso a él? ¿quién le dio permiso a construir ahí? para la madre ¿por qué a él no le va a parecer eso que esté construido ahí? él ahorita está de turno ¿y qué tiene? ¿que esté o no esté? él ahorita está de turno ¿quién es su esposo don Francisco? yo no ¿usted sabe quién es? déjese de casacas vaya, pero para qué quiero yo pedirle permiso a él ¿acaso él es dueño de esto o qué? no, usted déjese de casacas a ver ¿quién le dio permiso a construir ahí? casacas nosotros no necesitamos pedirle permiso a nadie nosotros estamos haciendo aquí ¿quién nos dio permiso? ¿quién nos dio permiso a construir aquí? nosotros estamos aquí haciendo señor disculpe va pero ¿quién dio permiso? sí, porque él ahorita está de turno y mañana va a salir de turno y no le va a aparecer ver a esa galera ahí vaya, pero ¿quién es? yo conozco a su esposo usted conoce a mi esposo sí, yo lo conozco pero ¿para qué le voy a pedir permiso a él? yo no le puedo dar tanta explicación con él se puede arreglar no conmigo ¿quién es? Javier yo, o sea sí conozco a su esposo a ella pero no sé para qué le voy a pedir permiso a él caso dueño o qué es algo el de aquí yo no le puedo dar más explicación vaya él se puede arreglar con ustedes él mañana va a salir de turno y va a venir a ver aquí no le va a aparecer eso ah bueno entonces pues que venga vaya aquí hablamos pues ahí se arreglan con él porque yo no les puedo dar más explicación vaya de él eso no hay problema señor no tenga pena buenas tardes ni nada yo no en las manos buenas tardes digamos o que es mi huevo vos diablo vos vos será que don Francisco no vendería vos vos a ver qué onda pero si yo creí que aquel venía a buscar porque apagar le oído que venía no sé porque yo bueno yo pensé de que apagarte venían pero o ella no 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 la conoces no yo no le he hablado nada dijo ni la he visto dijo no no la he visto madre no vos que no sé vos mira porque ahorita dice que de que el marido supuestamente el que su marido el de ella ajá que no le va a parecer que nosotros estemos construyendo aquí que me importa a mi si le va a parecer o no si aquí es de doña Martina si pero da a entender a que ajá esta onda ya está asustando eso don Francisco ve si no vendería el terreno ustedes no les han dado la escritura a él don Francisco no se lo ha dado a tu mamá no sabes no sabes si él la verdad la verdad bueno como no miran nada no 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 las decisiones pues y ven de que doña Martina le dije yo que me enseñaran las escrituras y no las enseñó no las enseñó que su su hijo más grande llevaba no sé qué la llave o qué yo ahí si no se va pero no la llave se cargaba y la otra vez dijo que él la descargaba en el maletín entonces cómo está eso saber esta onda si ya me puso preocupación esta onda si ya más aquel y pagándole estamos nosotros vos más bien yo lo llamé porque como dice aquel o sea que a vos te contrató aquel el de allá abajo imagínate y quién es entonces en esa situación mala onda porque al menos aquel vino aquí supuestamente que iba a venir el muchacho a pagarle hoy ni señas me dijo que viniera voy a cobrar porque él aquí iba a estar pero ni se apareció para nada bueno esta onda está no si bueno aquel va porque en sí pues es su chance va a ser albañil es su chance pero el clavo es aquí de que que venga y que a mi esposo no le va a aparecer para la madre aquí que no vengan a hacer mates ahorita porque nosotros pues no estamos haciéndole nada a nadie ni ni en terreno ajeno estamos sino que ese terreno yo creo que yo fui muy directo a la hora de comprarlo con como el suscriptor pidió simón tráete la doble lalo para allá esta onda así ya no me dejó conforme no da confianza ¿verdad? no no me agarren esto esta onda tiene que quedar arriba arriba tiene que quedar pero las de acá las tienen que correr un poco queda muy retirado si muy retirado no llega entonces la lámina la tenemos que jugar para allá para que esta quede recta ya pero no llega el motivo de llegar hasta aquí para que van a no llega está muy pequeño además que tú vas a tener que se va a tener que comprar de la misma medida de la de 14 de la de 14 porque no va a dar no llega hasta la clavar encima de que con todo esto y además miren sinceramente amigos de que solo en estas láminas en dos líos este lío costó de esta porque nosotros bueno al menos yo pensé pues de que esta era de esta era de 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 12 de 12 el tiro pero como no quedó bueno no es que haya que no haya quedado sino que si queda pero a comparación de que nosotros queríamos de que quedara un poquito más ancho